Otro espectacular de mi ex-salud ¡Ja, ja, ja! ¡Pórtate bien, hombre! No, es que, Teo... No, nada más, 10 Imagínate que tuviéramos mínimo uno espectacular tuyo en cada uno de los distritos que componen el Distrito Federal 2 sea un 7 pero como la campaña son de 60 días a los diputados federales si hubiésemos puesto y si hubiésemos tenido dinero en un solo espectacular por cada distrito serían 50 mil pesos por 7 Imagínate cuánto sería, ¿no? No, ahorita estamos acompañando para ponerle gasolina Así es, mis amigos ¿Qué les parece? Me gusta que intervenga Rodolfo Velasco porque se molesta, ¿eh? Para él se encamiona Yo no, yo me da risa mejor porque al final de cuentas, miren hacer algo por alguien alguien nos lo paga Gracias a Dios que tenemos vida, que tenemos salud estamos sanos, estamos bien y es lo mejor eso es lo mejor la vida que tenemos y como somos me siento muy justo y me siento contento de hacer este tipo de campaña porque no hay otra no hay de otra manera yo lo único que quiero es que los barrios sepan que el candidato de diputado federal del oriente es Teo Núñez soy yo entonces acuérdense mis amigos de todos los grupos musicales de Aguascalientes yo les pido como dice la juventud permíteme es que estoy viendo espectacular esto me llama la atención estoy viendo espectacular entre tantos que dice uno fuera corrupto sin excusas pues claramba estoy viendo que está ahí es un corrupto como es mis amigos díganle que se parte bien no mis amigos eso otra vez acuérdense los grupos musicales de Aguascalientes yo soy Teo Núñez director del periódico La Voz yo los apoyo mis amigos acuérdense que yo los he ayudado yo los he apoyado completamente gratis yo los publico gratis mis amigos yo no les cobro yo espero ganar la diputación federal del oriente de la ciudad porque yo siento que vamos a hacer eventos muy grandes en Aguascalientes de diferente manera para apoyar a los barrios de Aguascalientes y claro la ciudad en general a todos voy a necesitar grupos musicales claro entonces ahí es donde donde yo quiero que ustedes mis amigos de los grupos musicales apoyenme el próximo el próximo domingo 6 de junio espero su apoyo ok saludos a todos y pórtense bien y acuérdense y